de este operativo Enjambre y este operativo está generando un debate en redes sociales y el debate ya es hasta viral en los medios de comunicación. ¿Cuál es? Lo están comparando con el Michoacanazo. La operación o el operativo Enjambre, pues esta estrategia coordinada entre las autoridades, particularmente encabezada por el secretario de Seguridad Omar García Garfuch, ha desatado la crítica de si es o no igual que un Michoacanazo. Ese famoso Michoacanazo de Felipe Calderón que eventualmente desata una guerra que hasta este momento no hemos podido darle cierre total. Así que vamos a hablar con nuestro abogado experto en seguridad y derecho militar, el abogado César Gutiérrez Priego. Abogado, viernes, el cuerpo lo sabe, pero cuando todo estaba tan tranquilo, entonces nos enteramos de la operación Enjambre. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Meme, con el placer saludarte como siempre. Abogado, empiezo con esa pregunta. ¿Hay una comparación, podemos comparar la operación Enjambre con el Michoacanazo? No, por supuesto que no. Hay que recordar que en aquel lejano mayo del 2009, cuando se dio el famoso Michoacanazo, la gran diferencia que existe es que aquí llegaron a hacer y a realizar un operativo que venía sustentado con órdenes de aprehensión que ya había concedido el Poder Judicial, a diferencia de lo que pasó en Michoacán. En Michoacán recordemos que fue un operativo que hace la Policía Federal, apoyada por el Ejército Mexicano y con la Procuraduría General de la República por presuntos delitos que se estaban cometiendo en flagrancia y de investigaciones supuestamente derivadas con grupos criminales, pero no había órdenes de aprehensión. Aquí sí hubo un trabajo previo de investigación. Ese trabajo previo de investigación se coordinó con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y con la Fiscalía General de la República. Hoy lo único que se realizó en el operativo fue realizar la ejecución de esas órdenes de aprehensión en contra de una presidenta municipal y de siete jefes policíacos. Los mismos que pudimos ver, no sé, no se pudieron ejecutar todas las órdenes de aprehensión. Me dicen que posiblemente en la madrugada, el día de mañana ya amanezcamos con la noticia de que se detuvo a dos o tres personas más. Pero hasta el momento las detenciones que se han realizado, todas han sido conforme a derecho, haciendo cumplimiento a un mandamiento judicial, mi querida meme, que me parece que esa parte es muy importante. Aquí sí hay un trabajo de investigación previo. Aquí sí hay una orden de un juez para que se realicen detenciones y no como lo que vimos en aquel momento, en aquel mayo del 2009, cuando fue el famoso michoacanazo, que llegaron a realizar detenciones de presidentes municipales y de políticos del Estado de Michoacán, así como jefes policíacos, sin contar con una orden de aprehensión. César, este podríamos decir que es el primer gran golpe en materia de seguridad que da la Secretaría de Seguridad, encabezada por Vargas y Jarfush. ¿Como un reflejo de lo que se va a hacer hacia adelante? Estamos hablando que todavía ni siquiera son dos meses exactos de gobierno, pero ya tenemos esta primera estrategia. Mira, me parece que el primer gran golpe fue cuando detienen a este ciudadano chino que estaba siendo buscado a nivel internacional y que traía una orden de captura de Estados Unidos, en específico una corte de San Francisco y que era uno de los narcotraficantes más buscados a nivel mundial. Pero como operativo conjunto, me parece que este es el operativo más importante que ha realizado hasta este momento el gobierno federal, obviamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Jarfush. Pero lo más importante, la coordinación que hubo y que no se filtrara información, cuando tú ves que se encuentra Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, me parece que es un mérito el trabajo que se llevó a cabo, el poder coordinar a todas estas autoridades, los egos de todas estas autoridades, lo que significa es que existe una gran coordinación y que además existe una buena actitud por parte de los titulares de cada una de estas dependencias. Dato muy importante, no hubo filtración de información, por lo cual se pudieron ejecutar las órdenes de aprehensión y permitieron que con apoyo de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia, fuera la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía General de la República, quienes llegaran a ejecutar las órdenes de aprehensión y que solamente el apoyo que se dio por parte de las autoridades, de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad y Protección Federal, fue en el sentido de hacer los acompañamientos y los traslados posteriores, respetando en todo momento el de los derechos humanos. Esto es lo que ya habíamos platicado en entrevistas anteriores, mi querida Meme, que la estrategia de seguridad no solamente iba a ser en contra de los grandes grupos del narcotráfico a nivel internacional, sino también en contra de todos estos grupos criminales regionales, que son los que más afectan a la ciudadanía en México, que son los que cobran derecho de piso, los que llegan y extorsionan, los que roban, los que matan, los que violan, los que asesinan. Ese es el que afecta todos los días al ciudadano mexicano. Y más, mi querida Meme, me parece un hecho muy importante. Todos sabemos que el eslabón más débil en la seguridad pública es la seguridad municipal. Cuando tú te das cuenta que los negocios de las personas, del ciudadano de a pie, el de cualquier comunidad que pueda existir en nuestro país, que a lo mejor no vive en una gran urbe, que se ve extorsionado, se ve amenazado por un grupo criminal, y que lo que busca es el apoyo de la autoridad, y la autoridad más cercana es la autoridad municipal, y darte cuenta que son los jefes policíacos, los directores, los comisarios de seguridad pública, los que están involucrados con estos grupos criminales, me parece que era criminal y que era de las peores cosas que le puede pasar a un ciudadano. Cuando nosotros vemos estos resultados, me parece que ahora sí los hechos matan cualquier relato. Estos son hechos y lo estamos viendo. Yo siempre dije que había sido muy ambicioso el programa de los 100 primeros días del gobierno federal, de la doctora Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero hasta el momento creo que lo han estado haciendo bien, y me parece que este es el modelo que se va a replicar a nivel nacional. Punto muy importante, Meme, que se acabe la corrupción y que se acabe la impunidad, que todo aquel criminal que piense realizar actividades ilícitas, piense que va a terminar en la cárcel, y toda aquella autoridad que se preste para hacer negocios y formar parte de estos grupos criminales, va a terminar siendo procesado y sentenciado. ¿Ves que se entiende este mensaje? Sobre todo lo menciono porque una de las personas que iban a detener, que es el comisario jefe de la policía de Texcaltitlán, Isidro Cortés, él toma la decisión de desvivirse antes de que formalizar, mientras le estaban diciendo que lo iban a detener, pues hasta el video muestra cómo toma su arma y se quita la vida. Él, ligado a la familia michoacana, justo donde el año pasado asesinaron a 14 miembros de la familia michoacana porque la gente estaba harta de las extorsiones. Uno de los momentos más memorables, llamémosle de alguna manera, que hemos visto en el Estado de México fue este. Entonces, ¿crees que este mensaje, lo que hoy se da a entender con el operativo, la operación Enjambre, se entienda en estados como en Guanajuato o en estados como Puebla, por ejemplo, donde también hay varios políticos municipales? Sí, como Jalisco, como Tamaulipas, como Guerrero, como sí, 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 hay un sinnúmero de estados de la República. Me parece que el mensaje es muy claro, Meme. Aparte, vimos la detención de una presidenta municipal en funciones derivado de una orden de aprehensión. Eso significa que hubo un trabajo de investigación previo en una carpeta de investigación. Que esa presidenta municipal, aunque era de Movimiento Ciudadano, ganó las elecciones por parte de los colores del partido Morena. Esto te demuestra que esto no es una cuestión de partidos políticos, sino es una cuestión de seguridad y que están dispuestos a pagar el precio político, pero no permitir que sigan existiendo presidentes municipales, diputados, jefes policíacos, que porque piensan que son del mismo partido que gobierna, van a poder tener impunidad y van a poder hacer lo que quieran. Me parece muy importante el mensaje, Meme. Y me parece muy importante que se den cuenta que esto no es ir en contra de un partido político en específico, porque cuando han sucedido hechos en Querétaro o en Guanajuato dicen, bueno, es que lo hacen porción del pan. No, aquí se estuvo una presidenta municipal de Morena. ¿Por qué? Por sus presuntos nexos con los grupos criminales. Y eso es lo que la ciudadanía está pidiendo, mi querida Meme, y el trabajo que estamos viendo de inteligencia, de coordinación, de saber poder elaborar, ¿no?, con respeto al debido proceso, a los derechos humanos, en la ejecución de órdenes de aprehensión, te habla de un trabajo previo. ¿Qué significa, Meme? Que lo que está por venir todavía va a ser para mejorar. Obviamente va a haber una reacción de los grupos criminales, pero me parece que el gobierno federal está haciendo el trabajo, está dando la lucha, y la gente lo está notando, que creo que es algo muy importante, mi querida Meme. ¿En esa reacción, consideras que el gobierno la tiene calculada? Me parece que el gobierno ya sabe y tiene una idea de cómo pueden venir estas reacciones. Me parece que la parte importante de la seguridad pública es esta, la prevención de los delitos, y todo esto viene derivado a los trabajos de investigación. ¿Por qué? Porque, me crea, Meme, todo esto vino derivado de trabajos de investigación, intervenciones telefónicas autorizadas por un juzgado, el hecho de trabajar con las herramientas tecnológicas que se tienen, utilizar los videos de los C2, de los C4, de los C5, la geolocalización de los teléfonos, los mensajes que se utilizan por los mismos teléfonos, todo autorizado por un juez. Eso te demuestra, Meme, que sí tenemos las herramientas para hacer el trabajo. Tal vez no se tenía la actitud para poder hacerlo. Y algo también que tenemos que agradecerle al gobierno federal es que ya vemos que parece que revivió el fiscal general de la República y eso es una buena noticia, porque me parece que el doctor Gertz Manero capacidad tiene. Que tal vez no tenía, no sé, la idea de cómo poder realizar ese trabajo o la ilusión de poder realizarlo. Y parece que hasta la ilusión revivió. Entonces, eso me parece muy importante, Meme, porque estamos viendo autoridades que, aunque va iniciando el sexenio, están trabajando de forma coordinada. Me parece que la coordinación, esa palabra es muy importante, coordinación, trabajo de inteligencia, de gabinete, te demuestra cuáles son los resultados que estamos viendo. Obviamente, lo que acabas de comentar de este equipo policiaco que utilizó su arma de fuego y prefirió suicidarse, lo que te demuestra también es el nivel de complicidad que debe de existir con las demás autoridades y que estos grupos criminales obviamente ponen en riesgo la integridad de su familia y de algún ser querido o cercano y que él mejor tomó esa decisión. Pero, pues me parece que es un mensaje claro para todos aquellos que quieran jugarle a los dos bandos, ¿no? Yo siempre he dicho que es más cobarde el que, siendo autoridad, se va con los delincuentes que el delincuente que toma una decisión y que, aunque no comparto su punto de vista, por lo menos toma una decisión de forma directa. Pero el que finge estar haciendo un trabajo, Meme, me parece que es una de las puertas tradiciones que puede existir, ¿no? Cierro con esta pregunta porque también hoy se da a conocer la detención en el Estado de México también, de Alejandro Palacios Benítez, alias el Cholo Palacios, líder y jefe de plaza de Guerreros Unidos, que estaría directamente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también en el Estado de México. ¿Esto da luces de que se pueda avanzar en el caso de los normalistas? Por supuesto, Meme, hay que recordar que estos personajes en su momento fueron utilizados hasta como testigos colaboradores, ¿no? Lo que conocíamos como testigos protegidos y que utilizaron ese manto protector para seguir formando parte de los grupos criminales. Me parece que la detención va a ser importante, ¿por qué? Porque nos van a poder dar ciertos indicios de información verificada que lo único que se necesita es terminar de corroborar. ¿Por qué? Porque me parece que sí entienden qué es lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa. El problema es que tienen demasiada información y han dicho tantas versiones que la gente ya no cree. Y lo que se necesita es certeza. Tenemos 10 años con este asunto abierto que me parece que yo como padre, hijo, yo creo que no podría vivir nada más con saber qué fue lo que le pudo haber pasado a alguno de mis hijos. Los entiendo, ¿no? Y creo que todo lo que queremos es respuestas. Incluso vimos Alejandro Encina salir a manifestarse en la red social X que se le hacía una excelente noticia porque esto podría traer mucha información nueva para corroborar datos que diera ya con lo que sucedió realmente con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues abogado, yo te agradezco muchísimo que pudiéramos hacer algunas aclaraciones y especificaciones de esta operación enjambre. Ahora sí que explicándolo para el ciudadano promedio, común y corriente como tu servidora. Entonces, muchísimas gracias, abogado, y pues nos estamos viendo pronto. Que pases un muy feliz viernes. Igualmente, ya recordemos que ya es viernes, ¿no? Entonces ya declaremos en este momento inaugurado nuestro fin de semana. Te mando un abrazo, abrazo para el productor y todas las personas que nos ven. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches. Inaugurado queda el fin de semana. Pues ahí está, abogado César Gutiérrez, espero que ya nos dio estos pormenores, estos detalles respecto a la operación enjambre. No hay punto de comparación con el michoacanazo. Sí queda claro que podría darse esta reacción de los grupos criminales. Estamos hablando que unos de ellos son la familia michoacana, por ejemplo. Pero ninguna de estas órdenes de aprehensión se da sin tener el requerimiento legal, sin tener su debido proceso previo de investigación. Así que aquí no hay de que un juez diga es que se le liberó porque no se cumplió con... No hay pretexto para eso. Creo que a como lo estoy viendo, a como vimos, incluso la explicación del propio abogado, creo que lo más difícil fue que nada de esto se supiera hasta ahorita. O sea, lo más difícil fue que nada de esto saliera a la luz, ni que los medios de comunicación, periodistas que tienen su conexión con los mandos policíacos, lo pudieran siquiera filtrar, que ni siquiera entre mandos se filtrara la información hacia abajo para prevenir, porque estamos hablando que cayeron directores de la policía municipal, directores de policías municipales y alcaldesa, una alcaldesa, además hay todavía órdenes pendientes porque hubo un par que se fugaron, agarraron, titulaban en los medios, agarraron los tenis y se fueron corriendo. Entonces, aquí estamos hablando que hubo una detención, un operativo en contra de la narcopolítica, fue literalmente en contra de los políticos y mandos de la policía municipal en distintas entidades del Estado de México que fueron detenidos, un operativo en donde esplegaron más de 1.500 elementos de manera coordinada entre Secretaría de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría de Seguridad en el Estado de México, más Fiscalía General de la República, más Fiscalía General del Estado de México, habla de una operación diseñada entre el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y las Fiscalías de tal manera que nadie se enteró, nadie lo sospechó, nadie lo olió, Sedena, Guardia Nacional, Marina, nadie olió nada, no se filtró nada, imagínense lo difícil que es esto, cuando hemos visto que información también bastante delicada se había filtrado desde la Fiscalía General de la República, se han filtrado desde la Fiscalía del Estado de México, imagínense la operación tan de, ¿sólo saben tantas personas? O sea, ¿cuántas personas fueron? No, 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 es que no creo que esas 1500 personas lo supieran hasta hoy, o sea, pero estamos hablando de, imagínate lo cerrado que fue ese círculo de personas para que esto pudiera funcionar. Justo lo que te digo, a mí me hace pensar ya que Omar García Harfuch está formando ya un grupo de élite, sí, o formado, sí, sí, ya se está viendo la coordinación de estos elementos con él, junto con él, para dar los siguientes golpes que vamos a ver, y eso habla de que esa es la diferencia justa con la de Calderón, porque son muchas, muchos, lo del pichocanazo, lo que te decía, era es que en aquel entonces dejaron a muchos, a todos los que arrestaron en aquel entonces, los dejaron meses después libres porque no había pruebas o porque las carpetas estuvieron mal integradas, ¿no? Entonces, creo que aquí esa es una de las principales diferencias. Exactamente, es de hacer el clavo, que es también lo que decía el abogado, aquí no hay pretexto, hubo investigación previa, que quiere decir, llegaron, es la inteligencia y la investigación, esa inteligencia y esta investigación fueron llevados ante un juez para que el juez liberara las órdenes de aprehensión, entonces son órdenes de aprehensión que ya iban para ejecutarse, no como el michoacanazo que primero fueron y dieron el golpe y después vieron cómo los iban a meter a la cárcel que al final no funcionó, entonces creo que este es el primer gran golpe, aunque bien también lo dice el abogado, el gran golpe es cuando detienen a este ciudadano chino que era uno de los precursores o que movía a estos precursores químicos como es el fentanilo, así que vamos a ver este resumen para cerrar este tema de la operación Enjambre. El operativo Enjambre capturó a una alcaldesa y varios mandos de seguridad municipal del Estado de México por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y diversos delitos Acciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales en las que fueron desplegados simultáneamente 1.500 elementos para cumplimentar 14 órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales que presuntamente facilitaban las actividades del cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Antiunión Tepito. Hasta el momento han sido detenidos siete funcionarios, entre ellos María Elena Martínez Robles, presidenta municipal de Amanalco, además de su director de seguridad pública, Manuel Alejandro Rangel Salgado. Fue capturado el subdirector de seguridad ciudadana del municipio de Naucalpan, Omar Leiva Montalvo, Heraclio Campuzano Flores, quien se desempeñaba como director de seguridad del municipio de Tejupilco. Mientras que en Ixtapaluca hubo dos detenciones, Rodolfo Chávez Torres, director operativo de seguridad y prevención ciudadana, y Roberto Malpica Santos, jefe de región de la Dirección de Seguridad y Prevención Ciudadana. También fue capturado el presidente honorífico del DIF de Tonatico, el ERI Guadalupe Figueroa Macedo. En el municipio de Texcaltitlán, al ser notificado de la orden de aprehensión en su contra, Isidro Cortés Jiménez, director de seguridad ciudadana, empuñó su arma de fuego y se suicidó. Las personas detenidas, quienes serán imputadas de los delitos de extorsión, secuestro exprés y homicidio, fueron trasladadas a los penales de Barrientos y Texcoco en el Estado de México. El operativo enjambre continúa para cumplimentar otras órdenes de aprehensión en los municipios de Tonatico, Santo Tomás, Chicoloapan, Coacalco y Jilotzingo. Las capturas de este viernes se suman a otras realizadas en agosto y septiembre cuando detuvieron a mandos de seguridad de Acambay, Aculco, Tlatlaya y Coatepec Harinas. Canal 14. Pues ahí está lo que fue este operativo, bien dice José Durán, ni yo sabía y eso ya es mucho, ¿no? De verdad, miren, y lo voy a decir porque así como en su momento critiqué a Omar García Harfuch, así como también lo critiqué y reconocí su trabajo como policía, voy a decirlo con toda claridad, si esta es la manera en la que Omar García Harfuch va a estar operando ya con las facultades que le entregaron porque, ojo, aparte este operativo, ahorita me lo recordaba el productor, este operativo se da un día después de que tanto, o sea, de que el Congreso de la Unión, tanto Cámara de Diputados como el Senado aprobaron darle las facultades, las super facultades que le dan la posibilidad a la Secretaría de, encabezada por Omar García Harfuch de investigar, cosa que antes no podía hacer, antes no lo podía hacer, el único que podía hacer estas investigaciones era la Fiscalía, ¿no? Entonces, cuando un día después, un día, un día, así un día después de que le entregan estas facultades y viene este operativo, fue una manera de decir, aquí no me estoy andando con juegos ni con medias tintas, ¿eh? Yo no, es una manera, es un mensaje que incluso políticamente, no solo en materia de seguridad para aquellos narcopolíticos o para aquellos presidentes municipales o directores de policía que estén vinculados al crimen, les llega, es un mensaje que llega a la política en general, de no me estoy andando con juegos, no me dieron super facultades para ponerme a jugar ni para calentar una silla, ese es el mensaje que se da en torno a esto, o sea, las super facultades que se le entregaron son para algo y aquí está el primer gran golpe de manera coordinada donde la operación a mi punto muy inexperto en materia de seguridad pero a mi punto de vista más fino es que nadie diga nada, de aquí nadie, o sea, ¿cuántas personas forman parte de ese círculo de Omar García Harfush y de los gobernadores porque ahí está el gran detalle? Él podrá tener el equipo cerrado, pero es un trabajo que tiene que hacer coordinado con las autoridades estatales, entonces, imagínense lo cerrado de ese círculo para que ni siquiera en lo municipal o en lo estatal se filtrara pero ni una coma imagínenselo para que fuera un operativo así de exitoso donde solamente hay dos pendientes si no estoy mal dos órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar pero así nos decía el abogado todo parece que el día de mañana sábado 23 de noviembre se estarán ejecutando estas órdenes y el operativo la operación enjambre habría sido todo un éxito insisto así como lo he criticado y lo he dicho muchas veces le abrimos el club de fans y el señor productor lo encabeza ¿verdad que sí? es correcto bueno te vas a tener que disputar con César el de encabezar el club de fans de Omar se lo dejas a César y tú eres el vocero es correcto tú eres el vocero pero yo voy a promover ese club de fans mientras sigan trabajando de esta manera y nos den resultados y depuren las calles de criminales y hagan que la gente hoy tenga no solo la percepción porque la percepción es engañosa la percepción va muy ligada a lo que los medios dicen sino que la gente realmente se sienta segura que puedan los niños y niñas salir a los parques como cuando el señor productor era chiquito que podía ir al parque a jugar y que no pasaba nada si eran las 10 o 11 de la noche imagínense cuántos años estamos hablando pero que de verdad pudieras que se tenga esa sensación de salir sentirte seguro y segura en las calles a la hora que sea esa sensación va más allá de la percepción si eso se logra y a la par se reivindica la imagen y se limpia la imagen del policía civil es otro año Música 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 ¡Suscríbete al canal!